Ahora vamos a continuar identificando los archivos que ya vienen en este framework y conocer las funcionalidades y todo lo que podemos hacer dentro de un proyecto de Django, que básicamente es una aplicación web en la que vamos a crear a lo largo de esta asignatura y obviamente más adelante vamos a abordar otras tecnologías, incluso cambiar de tecnología de backend para ver cómo se comporta el JavaScript con, por ejemplo, con PHP, con Python, con algún otro lenguaje. Y bien, abrimos Visual Studio Code, de hecho aquí nos quedamos en el video anterior y cuando ejecutamos el comando Python Managed by Run Server, por aquí nos indicaba que tenemos 18 migraciones sin aplicar y que nuestro proyecto podría no trabajar apropiadamente si es que no las aplicamos. Y esas migraciones nos van a generar datos para la parte del panel de administración, para la autenticación, los tipos de contenido y las sesiones de usuario. El comando que vamos a utilizar para realizar esas migraciones es Python Managed by Migrate. Para ello vamos a abrir una nueva terminal, ya que esta es la que en este momento está teniendo en modo de ejecución el servidor web. Vamos a abrir una nueva pestaña en la cual vamos a colocar la misma dirección URL con el puerto 8000 y al final una diagonal y después admin. Con esto ya estamos aquí en el panel de administración, obviamente en la página de loggeo. Vamos a darle en login. Vamos a ver que aquí nos indica una advertencia, o más bien es un error operacional, que nos describe que no existe la tabla autenticación de usuario, sino no la encuentra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a correr la migración, la vamos a ejecutar. Esa debería estar aquí arriba, que es el mensaje ese que nos indicó. Vamos a abrir una nueva terminal, dando clic aquí en el botón de suma y ya tenemos una segunda terminal. Entonces ejecutamos primero el comando para entrar al entorno virtual. Sería punto, diagonal invertida, ven. Perdón, aquí sería ven. Diagonal invertida. Vamos a entrar primero a la carpeta del proyecto, por eso estaba marcando ahí un errorcillo. Y aquí sí ya tenemos la carpeta ven. Entonces, diagonal, punto diagonal invertida, ven. Diagonal invertida script. Diagonal invertida activate.bat. En este momento ya tenemos activado el entorno virtual y procedemos a ejecutar el comando python managepy migrate. Este comando es específico para ejecutar los cambios en las migraciones. Y las migraciones son archivos que contienen el registro de las modificaciones de la base de datos. Inicialmente, el proyecto en Django ya contiene un archivo de base de datos que se llama db.psycholite3. Es una base de datos que no necesita un servidor. Es un archivo único y en el cual se van agregando todas las tablas, todos los datos que vayamos almacenando. Por ejemplo, si ya tienes montado un sistema en línea con Python, pues podrías utilizar ese archivo y después descargarlo y convertirlo, por ejemplo, al lenguaje SQL y pasarlo a MySQL o al servidor de base de datos que tú requieras. Vamos a presionar Enter. En este momento podemos ver aquí que se han ejecutado todas estas migraciones. Esta es la migración de autenticación, la del panel de administración, la migración de la tabla de los permisos. Y bueno, tenemos aquí 18 migraciones en total. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos al panel de... Perdón, al sitio oficial. Vamos a ver qué. Seguimos ahora con otro error. Y en este nos indica que el usuario con el cual trato de ingresar pues no está registrado. Y es verdad, no hemos registrado ninguno. Ese usuario está allí porque en algún momento yo utilicé un usuario similar. Entonces, el comando a utilizar para que podamos ingresar al panel de administración es el siguiente. Python, managepy, create superuser. Así, tal cual, todo junto. Esto viene en la documentación de Django. Vamos a presionar Enter. Y a continuación nos pide que ingresemos el nombre de usuario. Aquí voy a escribir un usuario que es Edgar. Una dirección de correo electrónico. Esta la podemos saltar porque estaríamos trabajando en local. No pasa nada. Pero si quieren ustedes pueden agregar una cuenta de correo electrónico. Y después vamos a ingresar una contraseña. Entonces, ingreso mi contraseña. Debe tener 8 caracteres. Al menos 8 caracteres. Y aquí, por ejemplo, a mí me indica que la contraseña es muy común y está enteramente escrita de forma numérica. Que si estoy seguro de validar esta contraseña, debo presionar una Y. Y si no lo estoy, entonces una N. Entonces, si ustedes quieren reforzar su seguridad, vamos a presionar una N. Y si quieren dejarla así, pues simplemente presionan la tecla Y. Entonces, voy a volver a ingresar una contraseña. Y listo. En este momento, mi super usuario, que básicamente es el administrador del sistema, se creó de forma satisfactoria. Vamos a regresar a nuestro panel de inicio de sesión. Actualizamos. Agregamos al nuevo usuario. Y en este momento, ya tenemos acceso al sistema de administración creado automáticamente por Django. Entre algunas cosas geniales que tiene este framework, es que toda la parte del panel de administración ya viene hecha. Precisamente para que nos enfoquemos en crear aquellas cosas que son muy especiales para la aplicación. Por ejemplo, la parte de los crots, que son, no sé, dar de alta a los usuarios, modificarlos, eliminarlos. Ya viene integrada, ya viene integrado también. Vienen integradas opciones para asignar permisos, para generar grupos. Y, bueno, viene muy, muy completo. O sea, el diseño es muy austero, pero la funcionalidad es muy, muy buena. Entonces, esta es la vista, la vista del panel de administración. Y se puede modificar a través de plugins, se puede modificar a través de la modificación del código fuente, por medio del editor de código que nosotros estamos utilizando. Y soporta todos los paquetes de Python que le queramos colocar. Por ejemplo, si en algún momento tú quieres trabajar con paquetes de Machine Learning, entonces te vas aquí al sitio oficial. Nos vamos, por ejemplo, a la parte numérica, científica y numérica, y no sé, buscamos SciPy. Y entonces podríamos importar esta librería dentro del proyecto. Más adelante vamos a ver cómo instalar las librerías dentro del proyecto paso a paso para que ustedes puedan ir dándole la funcionalidad que requieran. Aquí, por ejemplo, en esta aplicación inicial es un blog. Vamos a empezar a diseñar nuestra base de datos. Y esa base de datos debería ser funcional para que ya se pueda integrar dentro del panel de administración. Y a través de React, utilizando JavaScript, vamos a renderizar todos los datos convirtiendo esta aplicación en una API. Una API, pues es una interfaz de programación de aplicaciones. Bien, regresamos ahora a nuestro editor de código. Ya tenemos, entonces, lanzado el servidor desde el video anterior. Vean que cuando corregimos algo, automáticamente vuelve a levantarse al servicio. Y en la segunda terminal, tengo la ejecución de los comandos que vayamos necesitando. Eso siempre es bueno, tener al menos dos terminales. En una tienes el servidor en ejecución y en la otra vas ejecutando los comandos que hagan falta. Esto es para que no tengamos que detener el servicio y después instalar y luego volver a levantar. Perdemos algo de tiempo ahí. Bien, continuamos. Voy a explicar aquí cómo es que está estructurado el proyecto. Si ustedes verifican, tenemos una carpeta principal que se llama blog. Y en esta carpeta principal se reúnen las demás carpetas que son blog y vent. Vent es del entorno virtual que creamos con Python. Y aquí se encuentra el script que utilizamos para poder ejecutar los comandos dentro de este framework. Creo que es lo más relevante. También se puede desactivar, pero a lo largo de, digamos, de todo el proceso, pues conviene tenerlo activado. Está una base de datos. Esta base de datos ya tiene datos en este momento. Si ustedes quieren revisar el contenido de esa base de datos, les recomendaría utilizar un software que se llama TheBeaver. Que realmente es muy potente. Lo he utilizado también con MySQL. Lo descargan desde el sitio oficial y hay una versión que es Community Edition. O sea, es gratis, por así decirlo. Recuerdan que por ahí dicen que nada es gratis, pero al menos tenemos el acceso a la aplicación sin realizar un pago económico. Entonces, aquí le vamos a dar clic en el botón de descargar. Buscamos el sistema operativo en el cual vamos a instalarlo. Por ejemplo, si tienes Linux, ver si es una distribución de Debian o es una de Red Hat. Y o lo podemos descargar en formato zip. Si tenemos una Mac, pues también viene ahí el ejecutable. o en Windows, pues a través del instalador de Windows. Les voy a mostrar aquí el proceso de instalación para que veamos que en este momento ya hay un usuario registrado. Es el superadministrador o el superuser con el que ya iniciamos sesión en el panel de administración. En este momento parece ser que ya terminó la descarga. ¿Sí? Vamos a darle un clic para comenzar la instalación. Damos clic en OK. Siguiente. Agregar. Vamos a darle clic en Next. Instalar. Y ese es todo el proceso. Para realizar la conexión con esta base de datos no necesitamos especificar un puerto. Simplemente tenemos que abrir el archivo e ir obviamente a la ruta del proyecto y buscar el archivo y cargarlo a través de este software. Le damos clic en Finish al proceso de instalación de D-Beaver y vamos a buscarlo. Aquí está. Miren, está en primer lugar en la lista de aplicaciones. Esperamos unos segundos y considero que es una buena herramienta y más adelante lo vamos a utilizar porque vamos a migrar la base de datos que está en SQLite 3 a MySQL o a Postgres. Bien, vamos a marcar las dos opciones para que tengamos ahí acceso a través de los servidores. Le damos clic en Permitir Acceso y me pregunta que si queremos crear una base de datos de ejemplo. Si ustedes quieren que sí entonces le dan clic en Yes y si no, en No. En lo personal le doy clic en Yes y realmente la base de datos que se crea es de tipo SQLite. Ahora, si ustedes quieren compartir su información, adelante. Si no lo quieren hacer también no hay problema. Y bueno, ¿qué es lo que sigue aquí? Lo que tenemos aquí es un panel donde se van a visualizar las bases de datos a las cuales nos vamos a conectar. Y para este primer ejercicio pues vamos a abrir el archivo de db.sqlite3 que es el que tenemos aquí. Este es donde está. Pues podemos ir aquí a la opción de revelar la ubicación dentro del explorador de archivos y justo estaría en esta ruta. En mi caso, a lo mejor tú la tienes en documentos o la tienes en el escritorio o en descargas o en alguna otra carpeta que hayas definido. Entonces, vamos a dar un clic en el menú de archivo después abrir archivo. vamos a ir a buscar ese archivo dentro de la carpeta del proyecto. Yo lo tengo aquí en desarrollo de aplicaciones web Django blog y aquí está el archivo db.sqlite3 Le doy doble clic y una vez que le damos doble clic pues esto es lo que lo que vamos a ver por acá realmente está cargando ya los los datos aquí podemos ver que está la definición de la tabla pero no es muy legible todavía. Entonces vamos a realizar una conexión a través de este botón donde nos indica realizar perdón nueva conexión a base de datos seleccionamos db.sqlite le damos clic en next vamos a buscar el archivo le damos doble clic le damos en finish y ya tenemos aquí la base de datos. Ahora tenemos que descargar el archivo del driver posiblemente si utilizan algún otro lector de perdón otro gestor de base de datos 5.lite a lo mejor ya tenga integrada la librería aquí tenemos que descargarla por separado vamos a descargarla y listo ya tenemos aquí la base de datos de bueno de nuestra de nuestro proyecto de Django que se llama blog obviamente solo trae la parte de la autenticación ya no tenemos que preocuparnos por por esa tarea ya viene hecho entonces si queremos ver el diagrama simplemente le damos clic derecho en tablas después vamos a la opción de ver diagrama y por aquí ya trae todo prácticamente toda todo un esquema de base de datos especialmente para la parte de la autenticación así de eficaz es utilizar Django porque ya trae algunas cosas predefinidas obviamente si nosotros queremos modificar esto y queremos hacer nuestro propio sistema de inicio de sesión y aplicar roles y permisos también podríamos hacerlo pero si ya lo trae al menos en el panel de administración pues aprovechar esa ventaja y podemos integrarle algunas otras cosas por ejemplo utilizar algunas APIs que nos permitan el inicio de sesión con redes sociales por ejemplo bien a lo largo de la asignatura iremos avanzando en otros aspectos ya tenemos un usuario si queremos ver a los usuarios vamos aquí a la tabla de Out the User y si vamos a datos deberíamos tener el primer usuario que es el que definí y la contraseña también ya viene hasheada por seguridad incluso ya trae hasta su propio esquema de seguridad regresamos a nuestro código fuente del proyecto estábamos analizando aquí que ya incluye su propia base de datos en un archivo de tipo SQLite 3 viene obviamente el script de manage.py que nos ayuda a ejecutar los comandos de Django y esto es interesante si quieres ver que otras cosas soporta este script simplemente escribimos python manage.py y una vez que ejecutemos ese comando obviamente lo tomaría algo así como un comando incompleto pero los comandos que soporta son los siguientes cambiar la contraseña crear el superusuario que es lo que nosotros hicimos para ingresar al sistema por aquí viene una sección especialmente de Django esto es de Django especialmente para ahora si para el proyecto en donde podemos crear más aplicaciones podemos testearla testear el servidor podemos también optimizar la migración del sistema y varias cosas más y más abajo por aquí ah perdón aquí arriba tenemos el comando especial para la migración entonces cuando estamos trabajando con modificaciones de la fase de datos vamos a utilizar migrate y make migrations son los dos comandos que siempre debemos tener presente en la parte inferior tenemos la limpieza de las sesiones porque cuando manejamos sesiones de usuarios dentro de una aplicación web o web app así como ustedes ya lo van a encontrar en su tarea van a ver que cada vez que se inicia sesión se crea un archivo y ese archivo pues se mantiene activo durante un cierto tiempo entonces si llegamos a tener miles de usuarios entonces esos usuarios van a crear su propio archivo de sesión y el sistema se puede ir llenando puede empezar a ocupar más espacio podemos también trabajar con la perdón recolectando los archivos estáticos del sistema y esto es necesario cuando ponemos el sistema en producción de hecho vamos a llegar a utilizarlo y por último está otro comando que es en run server uno de los primeros que ejecutamos bien ya hemos analizado manage.py la base de datos ahora hay también la carpeta del entorno virtual ahora nos vamos a la carpeta que se llama blog que si ustedes ven tiene el mismo nombre que el proyecto pero este ya no es el proyecto esta es una aplicación es la aplicación principal del proyecto recuerden lo que comentábamos en el video anterior en django una aplicación o sea la aplicación principal es el proyecto y dentro de ese proyecto se van anidando las aplicaciones en este caso un proyecto tiene una aplicación principal y de ahí tiene otras que se pueden ir adcontando para ir haciendo este software más grande vamos a dar un clic aquí en blog y vamos a encontrar una estructura de archivos si ustedes verifican tenemos por aquí una carpeta que se llama PyCache que es en donde se van a almacenar algunos archivos temporales y algunos que son también digamos que no se van a borrar pero ahí van a estar entonces de preferencia no eliminar esta carpeta porque podemos entrar en un conflicto ahí de ejecución del proyecto después tenemos un archivo que se llama init Py que lo que hace básicamente es mantener en funcionamiento todo el proyecto para que se pueda ver la ejecución de este en el navegador después está otro que se llama asgi.py que tiene prácticamente la configuración del entorno de ejecución de este proyecto y después viene un archivo muy interesante que se llama settings.py en este archivo settings.py vamos a realizar todas las configuraciones que queramos y que necesitemos para nuestro sistema por ejemplo si definimos una carpeta para almacenar los archivos estáticos que pueden ser imágenes archivos que suban los usuarios incluso archivos de javascript y otro tenemos que meterlos en una ruta que se tiene que definir aquí pero no se van a guardar en la carpeta de blog que es la aplicación principal del proyecto o sea se tienen que guardar en otras carpetas que van en otras aplicaciones con la práctica vamos a seguir viendo eso a detalle en la línea 23 por aquí tenemos una ur perdón tenemos una clave que se denomina clave secreta y que es prácticamente una una contraseña que va a hacer funcionar en nuestro proyecto esto se puede cambiar en el momento que lo requiramos o cuando lo pasamos a producción ahora si cambiar la otra de hecho debería ser lo ideal algunos frameworks manejan también sus claves para hacer que la aplicación sea más segura después tenemos en la línea 26 una constante que tiene un valor verdadero y esto quiere decir que mientras esto esté en verdadero los errores y advertencias que tengamos durante el desarrollo se van a mostrar en la pantalla por ejemplo cuando estábamos tratando de iniciar sesión y nos mostraba la advertencia de que el usuario no estaba creado es porque a través de esta constante podemos mostrar o no mostrar los errores y advertencias entonces cuando pasemos a producción este proyecto tenemos que cambiar este valor a falso siguiente línea la línea 28 es en donde vamos a colocar la dirección url de cuando pongamos este proyecto en producción y esa dirección url pues es básicamente el dominio o subdominio que nos asignen para que podamos publicarla enseguida entre la línea 33 y 40 vienen todas las aplicaciones que ya están instaladas dentro del proyecto y esto es lo que comentaba que un proyecto está compuesto por aplicaciones entonces el panel de administración es una aplicación la autenticación es otra y todas hacen más aquí vamos a ir agregando lo que vamos a ir creando luego entre la línea 42 y 50 tenemos un bloque o más bien un arreglo de middleware que es un software intermediario que nos ayuda por ejemplo el CSRF a validar los formularios para protegerlos contra inyección de SQL y algunas otras cosas está por ejemplo el middleware de las sesiones para que cuando un usuario inicia sesión se cree el archivo y lo podamos identificar a lo largo de toda su presencia dentro del proyecto que más adelante cuando lo ponemos en producción se vuelve un sistema y así con cada uno de esos middleware incluso podemos dar de alta más y vamos a llegar a dar de alta alguno después después viene en la línea 52 una configuración de url que está invocando al archivo que se llama urls que es este miren este de aquí contiene las rutas de esta primera aplicación y al único lugar donde podemos acceder es al panel de administración entonces más adelante a través de las listas vamos a ingresar a otras partes de la aplicación bien regresamos aquí a systems después nos encontramos con el arreglo de los templates recuerden que los templates se manejan en html ok en la línea 70 tenemos una declaración ahí de cómo es que maneja Django la ejecución de lo que estamos nosotros desarrollando utiliza algo que se llama WSGI de hecho algunos servidores Apache o HTTPD tienen esta configuración y podemos levantar aplicaciones de Python dentro de un servidor Apache o en Ginex también que son servidores que proveen básicamente el funcionamiento para aplicaciones de PHP después en la línea 76 a la 81 tenemos un arreglo más que tiene los datos de la conexión a la base de datos aquí si verifican está el archivo que se llama db SQLite3 y es el que encontramos aquí dentro de la estructura de la aplicación principal y por eso es que podemos iniciar sesión y guardar datos porque ya está declarado dentro de la configuración de la aplicación después nos encontramos con la validación de las contraseñas que cuando estamos creando la contraseña a través de la terminal por aquí indicaba que esa contraseña pues era totalmente numérica y que teníamos que cambiarla porque era muy común entonces aquí es en donde están todas las validaciones después en la línea 106 encontramos el código de lenguaje y aquí hay algo bien interesante vean que en este momento mi aplicación está en inglés y vamos a realizar ya nuestro primer cambio si aquí escribimos no sé depende de qué lenguaje utilizan allá en su país pero si aquí escribimos es y actualizamos aquí en nuestra aplicación va a cambiar ya el idioma a español entonces si ustedes lo quieren por ejemplo en francés actualizamos y ya debería aparecer en francés entonces esto esta es una de las genialidades que tiene Django que a través de las configuraciones básicas del archivo de configuración valga la redundancia podemos cambiar muchas cosas en el panel de administración otra configuración a cambiar es la zona horaria aquí en el time zone vemos que está en UTC que es la hora internacional y entonces lo que debemos hacer es ir a ver en qué zona horaria ya estamos y para eso lo más fácil es ir por ejemplo a PHP time zone podemos buscarlo en otro lado pero aquí PHP nos ofrece las zonas horarias así lo podemos buscar por continente incluso cuando nos vamos al continente creo que es hasta por país si nos vamos aquí a América y no sé nos vamos aquí a Cuba vamos a buscar Cuba para Cuba seguimos buscando vamos a buscarlo con control F creo que no hay no hay para Cuba pero si hay para México entonces en México aquí tenemos el time zone de América México City posiblemente debería estar Cuba o si no tenemos que buscar alguna zona que esté muy cerca o que esté en su misma zona horaria aquí por ejemplo voy a utilizar la de México City y esa vamos a reemplazar o vamos a utilizarla para reemplazar al UTC que ya estaba guardamos los cambios ahí no vamos a ver mucha diferencia pero si podría ver por ejemplo cuando modifiquemos algún registro ya va a tener la la marca de tiempo de la zona horaria donde nos encontremos después en la línea 110 tiene la tiene una configuración de la internacionalización que básicamente es lo que nos está permitiendo cambiar el lenguaje de la aplicación y también de la zona horaria bien después en la línea 118 tenemos una URL que nos permite almacenar los archivos estáticos dentro del proyecto a través de static URL y básicamente esto es lo que hace que podamos subir archivos y al final tenemos una nueva otra configuración que lo que hace es que cuando estamos creando modelos los ID se creen automáticamente no tenemos que generar en la estructura un campo que se llame ID o por ejemplo post ID sino que ya lo genera de manera automática bien hasta aquí es de forma general la explicación de la estructura de un proyecto de Django viendo los archivos que contiene y este archivo de configuración es de los más importantes de hecho yo considero que es lo que hace funcionar la aplicación web porque todo lo que vayamos haciendo tenemos que referenciarlo aquí y pues darlo de alta bien hasta aquí dejamos este video y continuamos en uno siguiente conmigo conmigo conmigo